¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ... No puedo, ehh... ¿Todo es que tengo que hacer aquí? ¿Aparte de matarme? Ten cuidado, Sly. Esas baldosas contienen trampas. Más vale que salgas de ahí. Espera, es Carmelita. Parece estar atrapada. Está bien empleado a esa poli. Nos ha estado acosando desde el principio. Solo un malentendido. Tenemos que librarla. ¿Estás loco? Seguro que Clockwear la tiene ahí para atraparte. Pero si no hago algo, será su fin. Además, robar no tendría ninguna gracia sin ella. Sly, tu ridícula lógica de mapache me da escalofríos en la concha. Pero si estás decidido a pasar por esto, ese barril te servirá de ayuda. Aunque no tengo ni idea de cómo vas a subir ahí arriba. Tío, ¿un salto espiral por aquí? ¿Un deslizamiento por allá? ¿He hecho esto miles de veces? Vale, vale, vale. Ah, vale, joder. Yo no sé. ¿Me voy a trabajar durante algo en tu camino? No sé si tienes que invitarme ahí arriba. Que accidente. Pero bueno, ya está todo claro. Ya estoy. Es que estaba antito. Me ha costado subir aquí arriba. Y ahora te destruyé esto. ¡¿No te he perdido! Lo hay una...? ¡No, no! ¿Por qué? ¿Pero si me ha visto? ¿Qué pasa? Bueno, ¿sabes qué te digo? Que es mejor para mí. Mejor para mí. ¡Ah, no! ¿Esto es para qué sirve? ¡No! ¿Puedo ir a la caja del demonio? ¿¡Aquí tú, no te vas a obergarle forty-in supporters y que tú no has hecho nada! ¡No puedo? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pero, bueno! ¡No! ¡No puedo! ¡S Solo tengo un demonio de... ¡No puedo! ¿Pero qué? ¡No, tío! ¡No! ¡Uy! ¡Qué puta manía me tienen! A ver, Sly, ¿me vas a querer hacer lo que yo te diga? ¿O ya lo dejamos igual pa' mañana? Pa' mañana igual ya, ¿no? Porque... ¡Eh, eh! ¿Sabes que me tiras un poco hasta los cojones ya, no? Anda, venga, vámonos. ¡Para que hablas de la caja! ¡Mmalo! Cállame la caja de tus autobus. No lo que salió. ¡Para que sigan! ¡Suscríbete! Que paciencia hay que tener, tío. Que no me importa lo que me digas, venle ahí. Joder, que mal estoy jugando hoy, eh, tío. No, no, es que no. Cuando se supone que me ve, no me ve. Cuando no se supone que me ve, me ve. O sea, no sé si me explico. Bueno, ¿lo vas a querer hacer bien ahora, Sly, o no? ¿Ves? Ahí me han visto, pero me dice que no. Pino conmigo. Pino conmigo. ¡No, no voy ponemos el hospital! ¡No, no voy por ahí! No voy por ahí. ¡No voy por ahí! ¡No voy por ahí! ¡No voy! Slice Cooper. Debería haberme imaginado que estabas detrás de todos. Sí, claro. Estás equivocada, señorita Fox. Estoy aquí para rescatar... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Idiota sensible! La compasión siempre ha sido la perdición del clan Cooper. Sabía que era una traga. Sí, sí, tú lo sabías todo. Tendré que hacer un poco de pirateo para cerrar ese gas antes de que el cerebro de Slice se convierta en queso. ¡Oh! Por fin vamos a controlar a... a Bentley. Hacía tiempo que no tenía que hacer esto. Vale, usaré el joystick analógico izquierdo para conducir y el joystick analógico derecho para liberar mi código final. Hay que destruir esos paquetes verdes de datos para llegar al código... Los paquetes verdes de datos. ¿Y lo amarillo? ¡Oh, oh! Parece que ha activado uno de los programas de seguridad de Clockwork. ¡Pertanece atento, Bentley! Vale. ¡Ah, ostias! Me estoy chocando. Vale, vale, vale... ¡Buah! ¡Me han matado! Vale, lo amarillo lo tengo que coger Vale, vale, vale Ay, que no me ha dado, tío Bueno, sí, todavía sí, pero Vale, esto parece bastante divertido Y entretenido a la vez Nivel 4 Oh, madre mía, madre, ostras Igual puedo usar los shurikens estos a mi favor Vale, se ve que ahora no Ahí va la leche No, no puedo usarlos a mi favor Venga, bueno, ya estoy muerto Otra vez, sí Es complicadito, eh Venga, nivel 2 ¿Que vas cuando sale lo de la seguridad de Clockwork? ¡Nivel 3! Lo gracioso es que no puedo matar al bicho. Aquí hay un cubito... ¡Ay! Y aquí hay otro. Venga, a nivel 4. Y aquí hay un cubito... ¡Ay! ¡No me controla ahí, tío! ¡Joder! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No, no, no, no! ¡Venga ya, hombre! ¿Qué? ¿Y las herraduras qué? ¡No, no, no! ¡Nivel 2! A ver si puedo pasarme esto... Pero en serio, en este capítulo me está trolleando el punto de juego, ¿eh? A mí no me jodas. No, no... ¡Aaaay! ¡Venga ya, hombre! Si no me está dando... ¡No te hago tantos filipollas, tío! ¡Hala! ¡Venga, sí! ¡Qué puto asco! ¡Nivel 2! ¡Nivel 3! ¡Nivel 4! ¡Venga, ya! Es que la mierda esa roja me quita toda la vida. A mí no me jodas. Es que la mierda esa roja, joder... ¡Nivel 2! ¡Qué asco me da! La mierda roja que tira la puta araña esa, la mierda. ¡Nivel 3! No te cabra con el punitre del juego, porque no es que no vale. Tengo que disparar a esto, esquivarlo... ...y de todo. Y no, no se puede. No se puede. Así no se puede ser serio. No, yo no soy bueno en los juegos de la mierda. ¡Nivel 4! Me alegro mucho que te gustan las Tortugas Ninja, tío. Digo lo de las Tortugas Ninja por los Surikens, eso. Es que, no me jodas. Había un bloquecito amarillo justo debajo suyo. Eso no vale. Así que me lo cojo. Ven con papi. A ver que me lo paso. Me queda uno. Guau, guau, me queda uno y... Me lo he pasado sin vidas. Me lo he pasado sin vidas. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Sly, me equivoqué contigo. Sácame de este campo de fuerza rompiendo su base y te recompensaré de algún modo. Ah, venga. ¿Mi recompensa qué? TREGUA TEMPORAL TREGUA TEMPORAL Me matan el gas. Me matan con el gas. Ese es el que está en mi lista. Ya veo a qué te refieres. Muy bien. Sugiero que trabajemos juntos hasta haber acabado con Clover y sus malvados planes. ¡Por fin juntos! Ahí está el Clover. Oye, dame mi bastón, cabrón. ¿Qué? Necesito el bastón. ¿Has pertenecido a mi familia durante generaciones? No te preocupes, bichejo. Yo te cubriré. Si puedes, ábrete paso hasta la parte de arriba del rayo de la muerte. Escondí allí mi mochila propulsora antes de que Clover me atrapase. Ahora que somos un equipo y todo eso, odio separarme de tu lado. Es fe. Esta tregua es solo temporal. Cuando traemos a Clover, iré a por ti. ¿De verdad? Bueno. Quizá te dé una ventaja de 10 segundos. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad todo lo que queráis. Compartid nuestros videos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Síguenos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. Sed felices.